Creo que ya está con nosotros el doctor Zulepa Roberto Samuel, quien es médico especialista en pediatría y neonatología, jefe de servicio de neonatología del Hospital Nivel 3 de Obera. Creo que el doc está ya con nosotros. A ver. ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Yo los escucho bien. ¿Ustedes a mí? Sí, sí, sí. Te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Sí, perfecto. Bien, bien. Gracias a Dios. La verdad, muchas gracias por la participación y, bueno, una temática importante. Te cuento, Jorge, que hace meses que estoy tratando de fechar justamente una entrevista para tratar esta cuestión de las enfermedades congénitas y no en todos los niños en nuestra provincia. Y justamente el doctor es especialista en la temática y, bueno, ¿quién nos va a contar un poquito cuál es la situación y los diferentes tipos de enfermedades congénitas y no? Bien. Bueno, la enfermedad congénita no solo involucra las malformaciones, que están a simple vista, digamos, sino que muchas veces incluye también trastornos metabólicos. Y a nivel nacional hay una red, que es la red nacional de anomalías congénitas, que incorpora a maternidades de distintas provincias, tanto del ámbito público como privado. Es una red de vigilancia epidemiológica, es una red también de consulta y está muy bueno porque tenemos registros propios, estadísticas propias. Siempre la gente se pregunta el por qué de las anomalías congénitas, cuál es la causa, cuál es su origen. Y en algunas sí se sabe, pero hoy por hoy, en el 50% de las situaciones se desconoce todavía el origen. Y las causas, hay causas cromosómicas, por ejemplo, lo más conocido, el síndrome de Down, o otras trisomías como la trisomía 18, la trisomía 13. Hay causas teratogénicas ambientales muy claras, como fue la epidemia en el año 60 con el uso de talidomida, que producía disrupción en los miembros, o sea, no se formaban los miembros superiores e inferiores en los niñitos. Pero en un altísimo porcentaje confluyen factores ambientales y genéticos al mismo tiempo. Es interesante porque la preocupación muchas veces es determinar qué factor ambiental o qué tóxico ambiental produce tal o cual anomalía. Exactamente, doctor. Sobre todo, ¿no?, en la provincia de Misiones, que nosotros estamos limítrofe con los países de Paraguay y Brasil, ¿no?, y también el uso agrotóxico en nuestra provincia. Bueno, el tema de los agrotóxicos, uno sabe que influyen en la salud. No hay duda que influyen de distintas maneras. Lo que cuesta mucho es, por ejemplo, se han hecho estudios en la provincia de Buenos Aires, donde se estudió el suelo, el agua, la materia fecal de los habitantes de una región, digamos, y, por ejemplo, ahora el que más en boga está, el que más se usa acá en Argentina, el bifosato, por ejemplo, y se encontró, sí, que hay presencia de bifosato en el agua, en el suelo, y en la materia fecal hay rastros de toda la población. Entonces, de encontrarse lo encontró. Ahora, cuesta mucho determinar la responsabilidad de ese tóxico, digamos, para relacionarlo con algo puntual. Por más que se han hecho muchísimos esfuerzos, digamos, porque vos tenés que demostrar que en esa región, en esa zona, hay una incidencia estadísticamente significativa más alta de ciertas malformaciones. Y hay muchos tóxicos que son candidatos sospechosos de, pero que hasta ahora no se pudo demostrar, aunque hay una fuerte sospecha. Tal es así que, no sé si uno busca jurisprudencias de juicio, digamos, creo que son contados con los dedos de una mano los casos en que, creo que hay un caso en Francia que, bueno, que el juez determinó que probablemente haya sido el que fuera. O sea, incluso en esas palabras, digamos, ¿no? Es todo un tema de preocupación. Claro, porque es también difícil determinar por dos cuestiones. Uno, la causa del tiempo, el causa-efecto, ¿no?, en el organismo. Y hay algunos productos, generalmente los órganos clorados, órganos fosforados, que son afines a las grasas. Entonces, hasta que empecemos a metabolizar las grasas y esto pasa a sangre y se producen los efectos, es un tiempo determinado, ¿no?, para... Y complica por ahí determinar que esa fue la causa de tal enfermedad. Sí, uno, a ver, las anomalías congénitas por ahí es lo que más impacta, digamos, porque a veces ver un bebé con una anomalía congénita es algo muy, muy fuerte, digamos. Pero los tóxicos ambientales producen un montón de otras enfermedades que por ahí como su efecto es más crónico, más a largo plazo, no nos llaman tanto la atención, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Por ejemplo, se está trabajando muy fuerte en los últimos años en un concepto nuevo, digamos, que las siglas en inglés es DOHA, digamos, que es un acrónimo, digamos, traduciéndolo a nuestro castellano sería cuál es el origen de la salud y la enfermedad en el desarrollo. Y se ve que hay un montón de elementos que participan, que producen un grupo de enfermedades que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos acá de hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, el ACV. Y si uno toma ese grupo de enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles, uno ve que el 85% de las muertes están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles. Y que un alto porcentaje de esas muertes, 15, 20%, son muertes prematuras, muertes que se producen antes de lo esperado. Y el otro gran tema es que, a ver, no solo que producen muertes, sino que producen una disminución, una minusvalía de la capacidad. Y tenemos gente mayor que, bueno, que tuvo un ACV, que no se puede valer por sí mismo. Todo lo que significa una carga para esa persona, una carga para la familia, para la sociedad. Y todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, se ve que tienen un origen incluso, o un impacto prenatal. Es interesante, ahí hablamos de un concepto muy interesante, que es la epigenética. ¿Qué sería la epigenética? Por ejemplo, un tóxico, que en un periodo sensible de la vida, no modifica la estructura del cromosoma. Actúa en una parte más interna del cromosoma, en los genes, y lo modifica, modifica su funcionalidad. Activa o desactiva genes, y eso condiciona enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que la exposición a esos tóxicos, por ejemplo, tóxicos ambientales, o por ejemplo, a ver, los plásticos. Muchas veces las mamaderas dicen, libre de BPA, de distintos plásticos que se han podido relacionar con enfermedades, pero el productor te cambia por otro plástico que todavía no está estudiado. Entonces, vos estás dejando de consumir un plástico, pero estás consumiendo otro. O, por ejemplo, hoy todo viene en envase plástico. Consumimos una gaseosa, y ese envase estuvo, no sé, en un camión, en una playa, en un depósito a altísimas temperaturas. Ese plástico desprende productos que van al líquido. Lo consumimos, y esos tóxicos actúan a nivel de nuestros genes, modificando su funcionalidad, y no hay una estructura cromosómica, no hay una anomalía, pero generan lo que es una enfermedad crónica no transmisible. Y bueno, como no impacta tanto visualmente, no nos movilizan, pero es tan preocupante como las anomalías congénitas. Exactamente, porque es acumulativo, ¿no? Y los efectos se ven después de un tiempo determinado. Ahora, ¿hay algún tipo de predisposición en nuestros niños acá en la provincia de Misiones? Justamente a ser más afines o menos afines a manifestar determinadas enfermedades. A ver, nuestra población no difiere de la población de otros sectores, digamos, de otros sectores del país. Sí con algún tipo de anomalías, sí se ve una repitencia o una mayor incidencia en ciertos grupos familiares. Por ejemplo, la fisura del labio y la fisura del paladar, muchas veces se encuentra que en una familia hay una incidencia más elevada, más elevada. Pero en este caso no están actuando solamente los genes, sino los genes y el ambiente. Se ha visto, por ejemplo, en comunidades cerradas, tipo, por ejemplo, en La Pampa, hay colonias menonitas, o parecidos a los amish, para que alguien se ubique de qué se trata. Son grupos que viven en una zona rural, aislados en los grupos urbanos, donde suelen casarse y formar familias dentro de ese mismo grupo familiar. Entonces, en ese caso, los genes se cruzan y se cruzan y siempre tienen mayor posibilidad de expresarse. Y en esos grupos, por ejemplo, sí hay una incidencia más alta de fisura de labio alveolopalatina. En nuestra provincia, no es que hay un grupo en especial, pero sí hay ciertas familias que tienen mayor predisposición. Pero en general está actuando, cuando, como decíamos, el 50% no sabemos la causa. En un 6% son las causas muy estudiadas, muy conocidas, que son las causas cromosómicas, como dijimos, las distintas trisomías, las más conocidas, la 21, la 18, la 13. En un 30%, 40% hay factores ambientales junto con los genéticos actuando. Y después están los tóxicos propiamente dichos. Por ejemplo, es interesante porque pensamos mucho en los agroquímicos, pero no pensamos ni hacemos énfasis en el alcohol, por ejemplo. El alcohol es un tóxico de altísimo consumo. Uno sabe que para las anomalías congénitas el periodo más vulnerable son las primeras 12 semanas cuando el embrión está en formación. Y vamos a poner un ejemplo para graficar, ¿no? A veces el consumo de alcohol es más frecuente en los jóvenes, en los adolescentes jóvenes que van a fiestas, que salen los fines de semana. Entonces, vamos a graficar a una chica, no sé, pongámosle 18 años, va a una fiesta, consume alcohol. Y habitualmente, hasta que no haya un retraso en la menstruación, hasta después de que el embrión tenga 5 o 6 semanas, recién ahí se enteran de que están embarazadas. Entonces, tranquilamente puede estar consumiendo un tóxico, alcohol, durante las primeras 4 o 5 semanas de ese embrión en desarrollo. Y lo interesante del caso, o lo mejor dicho, más que interesante, lo preocupante del caso, es que hay tóxicos que son dosis dependientes. En cambio el alcohol no es dosis dependiente. No es que porque tomé poquito, tengo menos posibilidades. Y es un gran problema en nuestra sociedad, el consumo de alcohol en los adolescentes. Y uno sabe que tiene distintas expresiones el alcohol. por ahí no tenga una anomalía de que te falte un dedo, que te falte un brazo, que tengas una casura. Pero por ahí tiene algo más grave que es la la encefalopatía alcohólica y que lleva a un retraso madurativo. Y que eso no se va a ver ni bien el bebé nace, se va a ver más adelante. Y a veces no hay fuertes campañas para decir, bueno, desaconsejar el consumo de alcohol en los adolescentes, que son por ahí los que consumen en forma por ahí no cotidiana, sino los fines de semana, son los consumidores sociales, digamos, y chicas en edad fértil que bueno, en las primeras semanas ni están ni enteradas que están embarazadas. Claro, y continúan exponiéndose al consumo, ¿no? Tanto el alcohol como el tabaco como también las dietas, ¿no? Eso también influye mucho el consumo y bueno, estos factores que bien decías vos, predeterminante y afines a tener mayor enfermedades unas familias de otras acá dentro de lo que es la provincia. También un problema importante es el tema de la nutrición, ¿no? Sí. Este es es interesante sacar estos temas, comentar estos temas. A veces la población piensa que qué bueno, que están lejos de estar expuestos y continuamente estamos expuestos, continuamente estamos expuestos. Una cuestión que has tocado que es el tema de los plásticos, los microplásticos que bueno, hace tiempo atrás hicimos una entrevista justamente a uno de los investigadores y determinaba el alto nivel de microplásticos en el agua, por ejemplo, ¿no? Tanto el río para, sobre todo el río Paraná, pero sí también hacía alusión a lo que pasaba en el río Uruguay, ¿no? Y río Uruguay también el tema de la existencia de los herbicidas, plaguicidas y demás. Entonces, estos también son factores que influyen en el consumo diario, ¿no? Esto también predetermina la aparición luego de enfermedades a lo largo de un tiempo. sí, es verdad, los ríos contaminados con microplástico o los ríos contaminados con herbicidas, digamos, lleva a un consumo masivo de la población de esos elementos y sin condiciones las enfermedades crónicas no transmisibles y vuelvo a recalcar cuáles son, digamos, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cerebrovasculares y que son un grupo importantísimo de mortalidad, de mortalidad precoz y de disfunción que vos llegues a la edad adulta sin valerte por vos mismo, digamos, ¿no? Claro. Y acá hay, por ejemplo, el consumo excesivo de hidratos de carbono. Parece algo inocente, ¿no? Algo inocente porque esta ley de etiquetado está fantástica, que diga, tiene exceso de grasas, exceso de hidratos de carbono, porque son cosas que no sé, vamos a hacer un ejemplo muy, para que la gente entienda. Una mamá que ingresa a un embarazo con sobrepeso tiene más posibilidades en ese embarazo de desarrollar lo que llamamos una, una, diabetes gestacional. O sea, ¿qué es una diabetes gestacional? Una mamá embarazada que no regula bien el azúcar, que el azúcar está en niveles altos, ese azúcar pasa libremente a la placenta, impacta en el feto, digamos, y esa, y el azúcar, el hidrato de carbono, que es algo tan inocente, funciona como un tóxico para el bebé. ¿Por qué? Porque sus proteínas son glucosiladas, porque estimula el páncreas para que fabrique insulina y empieza a generar el bebé depósitos de esa, como no lo puede depositar todo como azúcar, empieza a depositarlo como grasa y nace un bebé que ya está condicionado para muchas cosas. A ver, en el mediano plazo está bien, es un bebé que va a ser obeso, un bebé grande, que puede tener un parto dificultoso, una asfixia perinatal, no sé, una parálisis brachial porque no pudo nacer por vía vaginal, pero ese bebé, ya esa glucosa alta actuó sobre sus genes, no modificó la estructura del ADN pero actuó sobre sus genes. Ese bebé ya tiene la predisposición muchísimo más alta de tener toda esta enfermedad crónica en el adulto, de tener hipertensión, de repetir la historia de su mamá y si es una nena de repetir el mismo ciclo y es un ciclo vicioso y es decir qué importante es la educación, la educación para la salud, la educación de llevar una alimentación sana, una alimentación de volver a comer lo que decimos comida verdadera y no tanta comida procesada que está llena de conservantes, colorantes y aparte con una carga extremadamente alta de hidratos de carbono, de grasas, hay una epidemia y no solo en los países desarrollados de obesidad infantil por la mala nutrición y en este caso el tóxico son los hidratos de carbono, entonces intenten dar una vuelta de página y ver que estamos expuestos a los microplásticos, estamos expuestos a los agrotóxicos, pero hay tóxicos que están al alcance de la mano como no sé el alcohol en una fiesta o los hidratos de carbono en nuestra casa, en nuestra casa. Aparte los alimentos bases a hidratos de carbono son más económicos y eso también facilita la predisposición del consumo porque la provincia de Misiones está influenciada mucho por la cultura sobre todo de Paraguay básicamente la dieta es sobre hidratos de carbono y es más económico, entonces es cíclico la cuestión, ¿no? Es cíclico, hay cuestiones culturales como decís vos de la costumbre, la forma de cocinar o qué es lo que cocinamos digamos y también nuestros patrones culturales han ido cambiando por la gran presión del mercado que quiere vender sus productos digamos y por ejemplo vamos a hacer un ejemplo hace 20 años atrás más o menos con las crisis económicas de nuestra Argentina han surgido los distintos comedores comedores barriales para suplir una necesidad que era la alimentación ahora ¿cómo aprendimos nosotros a cocinar? porque vimos a nuestra mamá cocinar a nuestra abuela cocinar una transmisión cultural de cómo cocinamos y el hecho de que ya vamos por la tercera generación en algunos sectores que come en comedores o sea una tercera generación que no vio a su mamá cocinar no vio a su abuela cocinar no tiene la cultura y caemos bajo la presión del mercado y terminamos comprando lo procesado primero que es mucho más caro o sea no administramos bien nuestro dinero porque el poco dinero que tenemos lo gastamos mal y lo gastamos en cosas que no son buenas para nuestra salud hay que dar toda una vuelta de página con la educación con la educación que es la base ¿no? es la base de todo sistema y bueno desde ya Roberto gracias por permitir la entrevista y por aclararnos algunas cuestiones algunos conceptos y sobre todo esto los niños en nuestra provincia ¿no? así que desde ya agradecida por la entrevista y a disposición muchísimas gracias yo un poco podría énfasis a veces siempre cuando pensamos en ambiente pensamos en el macro ambiente y el ambiente es todo el lugar donde nos desarrollamos es nuestro ambiente social es nuestra familia el útero los bebés cuando están en la panza digamos y ahí nuestro ambiente influye en nuestra salud indiscutiblemente y tenemos que cuidar el ambiente en todos los aspectos nuestros microambientes y nuestros macroambientes ¿puedo hacer una pregunta? sí le damos lugar hoy ¿no? le damos lugar a Jorge un ratito Roberto ¿qué decís? hola Roberto hola ¿qué tal? buen día te estuve escuchando atentamente y obviamente esta relación que hay entre la mutación genética ¿no? del uso de o los usos diarios nuestros cotidianos plásticos etcétera y lo del del veneno o de las fumigaciones etcétera recordé en el medio al doctor de mayo que muchas veces por ahí le hicimos notas escribimos es muy muy famoso por descubrir los efectos de los agrotóxicos en la mutación genética básicamente ¿no? ¿crees que sigue siendo eso? porque nosotros después de que falleció de mayo hay una ley aquí en la provincia de emisiones que trata de erradicar eso ¿no? ¿cuál es el grado según tu visión joven de incidencia sobre esto en estos resultados? un poco vuelvo a remarcar a ver los agrotóxicos están en un alto altísimo índice de sospecha y muchas veces el agrotóxico actúa también en un ambiente genético que favorece la expresión de ciertas malformaciones anomalías lo que cuesta y hasta ahora ha costado enormemente es a ver el agrotóxico está acusado pero todavía no se lo pudo condenar está acusado de pero ha costado mucho determinar la relación causa-efecto y por eso es importante esta red que yo les comentaba la red de anomalías congénitas que trata de tener un mapa del país a ver en qué lugares aparecen más anomalías que otras cuáles son las que aparecen con más frecuencia si hay alguna relación con lo ambiental hasta ahora hasta ahora hay muchos esfuerzos no solo en la Argentina sino en muchos lugares y no se ha podido documentar en forma estadísticamente significativa lo que no quiere decir que no se haya podido demostrar no quiere decir que no sea culpable porque muchas veces se toma bueno como no se pudo demostrar listo entonces no es es inocente y no es así que no se pudo demostrar no quiere decir que sea inocente y creo que la mayoría de las legislaciones del mundo van hacia ese compromiso y hacia ese avance el tema está que hay mucha presión de comerciar que bueno que se avalan en eso que como no se pudo demostrar siguen haciendo presión para su uso así es bueno gracias Doc gracias Roberto bueno un gusto un gusto bueno que linda linda nota bueno me hizo recordar un poquito a lo que alguna vez fue el doctor de mayo y que fue su tarea militante durante muchos años hasta que falleció tratando de relacionar digamos los los problemas con los agrotóxicos investigando mucho todo el tema usado en los tabacos en las plantaciones de tabaco yo estoy mirando en el informe que alguna vez se publicó la cantidad de historias en una crónica de chicos del interior de la provincia que que sufren esas consecuencias ¿no? sí y mirando un poquito para atrás él era un luchador de eliminar este tipo de veneno claro porque él insistía en que tiene una relación directa y sabés que me acordé de los labios leporinos cuando cuando justamente nombraba al doctor Zulepa de una de las problemáticas en la provincia el tema de las hendiduras de labios justamente y bueno y Hugo Gómez de mayo fue un gran laburante de este tema ¿no? sí lo recuerdo y acá está el informe completo que fue trascendió a niveles internacionales tuvo mucha presión también él como decía de las de las marcas o empresas que estaban detrás de eso sí totalmente así que bueno ahí está el informe Argentina la tierra de los niños envenenados decía terrible fue ese informe en la provincia de Misiones sobre todo ¿no? de que hay situaciones que realmente son alarmantes y en muchos casos diferentes tipos de leucemias también que bien como decía el doctor bueno por ahí porque no es culpable no quiere decir que siga produciendo sus efectos ¿no? así es justamente los efectos de los agrotóxicos llevan su tiempo hasta determinar alguna alguna anomalía o lo que se se habla de alteración cromosómica a veces no lo altera producen otras enfermedades es complejo pero muy lindo el tema porque de vuelta vuelvo al punto inicial que es la educación de la base ¿no? así es ¿no? Gracias.